¡Hola a todos y bienvenidos al vigésimo primer episodio de MataZumbies, el superviviente temporada 2! Ya estamos de vuelta aquí y sí amigos míos, ¿por qué temporada 2? Pues bien, he intentado hacer dos directos para enseñaros todo lo que he estado haciendo fuera de cámara en este mi mundo y pues no ha sido posible, ¿vale? porque el señor Twitch pues no ha querido y ahora mismo me está yendo el Minecraft francamente mal, no sé por qué me va a 20 FPS pero qué leches es esto Minecraft, qué clase de mierda habéis hecho en la 1.8 Clutch of Dawn, me ha subido a 26, yo qué sé, voy a bajar la distancia a 10 No sé qué más hacer, o sea, Entity Shadow, Wolf, no sé, vamos a dejarlo así A ver, bueno, ahora me va más o menos a 30, 20, qué asco de juego, madre mía, ¿por qué vas tan mal Minecraft? Yo creo que en vez de arreglarlo lo que han hecho ha sido estropearlo, o sea, va francamente mal, ¿eh? O sea, no sé cómo se os verá a vosotros, espero que no se os vea tan mal como a mí Pero voy a dejar de enrollarme y, bueno, quiero empezar este capítulo de hoy Pues eso, diciendo que empezamos, o sea, volvemos, volvemos a Minecraft, ¿vale? Ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿no has dejado de subir Minecraft? Por favor, pero cómo podéis llegar a pensar que he dejado de subir Minecraft, madre mía No, simplemente estaba dándome un pequeño paroncillo, ¿vale? De Minecraft, pues para simplemente evitar el sobresaturamiento de Minecraft Y os voy a enseñar, porque fuera de cámara he estado haciendo unas cosas muy chachis, ¿vale? En este mundo Y os voy a enseñar algunas de ellas, ¿vale? Y luego vamos a, pues a ver qué hacemos Porque, o sea, este capítulo lo hago principalmente, no tengo nada pensado para hacer Pero es básicamente porque no he podido subirlo de Twitch Entonces, pues eso, estoy un poco así alteradillo, ¿verdad? ¿Me notáis? Sí, lo sé Pues lo primero de todo que tenemos aquí una macroexcavación de arena Y diréis, ¿pero qué caray yo has hecho aquí un Ison? Pues quería bajar esta montaña, ¿vale? Y me puse un día aquí con mi Picatronic 2000 y bra, 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 bra Pues me he picado todo esto ¿Para qué? Pues, pues ahora lo vais a ver para qué Primero, porque quería dejar esto del... A ver si puedo saltar ahí Casi Quería dejar esto todo al ras del suelo, ¿vale? Al ras de... pues de aquello Más o menos no quería esta montaña aquí tan alta que había por aquí Pero bueno, ya la iré quitando ¿Y para qué he utilizado toda esa tierra? Pues bien Os voy a enseñar ahora Vale, a ver, espero que no se vea muy mal A mí me va un poco... Un poco mierder Pero bueno Es que tiene muchas ganas de subirlo Y es problema de Minecraft O sea, no es mío O sea, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo Ahora mismo me va a 30... 30 frames por segundo constantes O sea, esto es muy raro Que me esté grabando a 30... Voy a salir un segundito Y ahora voy a volver Porque igual es problema del programa de grabación Ahora mismo vuelvo Vale, pues ya estamos de vuelta Y ahora sí que tira muchísimo mejor Ahora me tira a la velocidad normal Que me tiene que ir Minecraft Que son alrededor de los 400 FPS Y era esta maldita opción de aquí, ¿vale? Os lo voy a decir por si alguna vez os pasa Es esto de aquí, ¿vale? El V-Sync Lo tengo que poner al off Porque si no, pues me bajan los FPS Pues bastante Y se me empieza a ver muy mal Os voy a empezar a, como os decía A enseñar un poco los cambios que he estado haciendo ¿Vale? Uno de los cambios que he estado haciendo Está aquí Y es esto, ¿vale? Mi sistema de almacenamiento automático He decidido que como... Pues hay cosas que voy a almacenar De manera muy masiva Y aprovechando que tengo una granja de madera Pues voy a dar más cofres de almacenamiento Como aquí podéis ver, ¿vale? Para que, por ejemplo Cuando meta la cobblestone Que debería estar... Aquí No, aquí no, aquí no Sí, bueno, sí Está en este cofre Pero está justo en este de aquí Si me meto por aquí No, no puedo Patita sea Tengo que mirarlo desde arriba Aquí, ¿vale? Como veis Ya se me está llenando este cofre Y que es el segundo Si no me equivoco Eso es Ahí está el primero Entonces Pues he preferido darle así Un poco más de almacenamiento Porque si no Se me va a petar esto En nada Y esto lo iré continuando para allá Cuando tenga mi granja de hierro ¿Vale? Que va a ser uno de los proyectos Que vamos a hacer En esta vuelta A... Al canal, ¿vale? O sea En estos nuevos episodios Pues tengo varios proyectos grandes Entre los que se encuentran La granja de brujas La granja de hierro ¿Vale? O sea Vais a flipar todas las cosas Que tenemos hechas Y otro de los grandes cambios Que he estado haciendo Fuera de cámara Así ha sido en mi queridísimo Nether, ¿vale? Si nos vamos al Nether Vais a... Vais a también Yo creo que alucinar Vaya A ver, a ver Aquí lo tenéis, ¿vale? He puesto este transporte rápido Por el Nether, ¿vale? Con las slabs Esto lo he puesto bonito Así con... Con decoración Superchachipiruli Como veis Pues vamos a toda leche Toda leche, toda leche Y es que vamos O sea, vamos Vamos muy... Bueno, aquí Como veis Me faltan slabs, ¿vale? Pero bueno Aún así también O sea, sin los... Sin los... ¿Vale? Sin las trampillas También se va rápido Esa se va a fuego Y aquí tendríamos Nuestra... Granja de... Nuestra granja de brujas, ¿vale? Por aquí me falta Pues eso Decorarlo un poco Y por aquí He puesto una caidita A ver si no me caigo Que veis Ahí está puesto con... Con... Ah, me sale goma No Slime... Slime blocks, ¿vale? Y voy a poner aquí Una especie de ascensor Que eso baja hasta El Netherfort Aquel, pues, donde... Al único Netherfort, ¿vale? Que tenemos en mi mundo Y luego por aquí Os quiero enseñar también Os quiero enseñar todo esto Rápido, rápido, rápido Para... Para... Para luego poder ir a hacer Lo que quiero hacer hoy Pues que esto Vas rapidísimo con esto O sea Esto es un lujazo increíble Pues gasté un poco de tiempo Lo que he hecho ha sido Llevar todo mi transporte Rápido del Nether Que tenía por la parte de abajo Que lo tenía... ¡Epa! Que lo tenía por ahí Que si subiendo Y bajando montañitas Y no sé qué Pues lo he subido todo A altura, como veis Y116 ¿Vale? Que de hecho Si nos fijamos Venimos por aquí Vamos a quitar el F3 Aquí está ya el... El techo del Nether ¿Vale? Que más adelante Iremos para allá Y por aquí Si vamos por aquí Bueno, esto es otro pasillo Que hice, ¿vale? Para ir a... A donde... Esa bajada que os digo De... Que va al... Al Netherfort Pero me equivoqué Y no sabía que daba al otro Entonces aproveché el mismo camino Y bueno, sin más Un rollazo Y por aquí vamos a... Por aquí vamos a... Nuestro mundo de... Eh... Packet Ice Que como veis Pues bueno Estaba haciendo una mega excavación Fuera de cámara Como veis aquí Pues bueno Falta un montón de... Packet Ice Por aquí también Todo eso estaba lleno Y además las torres, ¿vale? Que son altas Por aquí todo esto Aquí he quitado otra torre Bueno, se ve, ¿no? Donde he quitado las torres y demás He estado metiéndome un curro Bastante grande Me hice unas tijeras O no sé Como se dice Cizallas Con... Con toque de seda Y como no se gastan Pues con... Con el Packet Ice Pues me puse aquí Como un loco A coger Tardase un poco más Porque no tienes... O sea, no es el... Digamos el material O sea, la herramienta adecuada Para picarlo Pero bueno Aún así O sea, te metes un currito Pero no se te gasta La herramienta, ¿no? Y... Y vale ¿Qué más os puedo enseñar? ¿Qué más he estado haciendo? O sea, he estado haciendo Bastantes cosillas Fuera de cámara O sea, bueno Igual no parecen tanto Pero es un curro de la leche ¿Vale? Hacer todos estos caminos Conseguir toda la madera Que aunque tenga la fábrica De madera Tengo un problemilla con ella Que ahora os voy a explicar También Bueno, os lo puedo explicar Mientras voy Que es que Aunque tenga la fábrica De madera hecha ¿Vale? Hay un problema Y es que no genera La cantidad de semillas suficiente Entonces Puede que genere rápido madera Pero es un poco putadilla Por lo siguiente ¿Vale? O sea, solamente se me generan Estas hojas De estas hojas Yo tengo que andar partiendo así Hasta que se me quiere Pues Eh... Crear una Una sapling ¿Vale? Que luego yo utilizo para partir Entonces Es un coñazo terrible Porque si os fijáis He partido un montonazo Y todavía No me ha dado ninguna Y de hecho No sé por qué Pero no me está dando ninguna Pues imaginaros Si yo parto Y no me da ninguna Pues a ver como leches Sigo yo haciendo crecer arbolitos Entonces me toca Irme lejos A partir árboles Y tal y cual y cual Mirad Una De todo esto Y de momento Lo estoy dejando aquí Porque Porque sí Y bueno Aquí tengo La verdad que tengo Bastante madera Pero Me gustaría tener más Entonces ¿Qué más cosas tengo Para enseñaros? Así rápidamente Tengo para enseñaros también Esto de aquí Aquí abajo Que he estado haciendo Una Una pequeña cosilla ¿Me vais a permitir Que beba un poco? Ay Estoy grabando esto Ahora por la noche Cuando He llegado a casa Y Y tengo O sea Es mi cena ¿Vale? O sea Me estoy tomando un batido De frutas ¿Vale? Tope rico Porque tenía un hambre Impresionante Y como veis aquí Me he hecho un sistema De Almacenamiento Igual que el que tengo en casa Pero aquí Porque Si os acordáis Antes aquí teníamos un cofre Donde iba toda la mierda Que era el problema Que al llegar arcos aquí Pues Esto se colapsaba bastante Ah mirad Aquí tengo las tijeras Justo Le llamo las tijeras del hielo Y Si tuviera un pico Os lo enseñaría Por eso me he olvidado bajarlo Y por aquí Lo que he hecho Ha sido un sistema Que va lanzando los ítems Para aquí Y los sube Hasta este ascensor De ítems ¿Vale? Hasta aquí Y por aquí suben Y ta Llegan a este hopper Y se clasifican Pero tengo un problema Que me he dado cuenta Que es poco eficiente Porque la mayor parte De las cosas Se me quedan ahí abajo Porque aquí debería haber Una especie de curva O vamos a llamarlo Y que yo no he contemplado Ese Esa Que no he hecho la curva Vaya Y entonces La curva lo que hace Es que tú por ejemplo Cuando O sea tengo ahí un dropper ¿No? Por aquí abajo Que tira los ítems El dropper cuando tira los ítems Pues los puede tirar Imaginaros ¿No? Este es el camino Pues los puede tirar para allá Los puede tirar para allá Pero para que funcione El ascensor de hielo Los tiene que tirar siempre De frente Entonces Si hay una curva ¿Vale? Imaginaros que esta es la curva ¿Vale? Esto que estoy marcando aquí Y yo Y el dropper Tira algo Para allá Cuando llega la curva Automáticamente Se centra en el medio Y hace que Se cree El glitch este O bug de Minecraft Que es que vaya A A la escalera Justo por el medio El problema es que Cuando me va por los lados Pues se me quedan almacenados Por aquí Y por aquí Los ítems Y Y eso fastidia un poquito Así que Nada Por cierto Aquí ¿Qué carajos es lo que está pasando? Porque aquí debería A ver Esto de aquí Debería estar lleno Y aquí debería tener 18 18 Y esto de aquí 13 14 15 16 18 Esto debe estar así ¿Vale? Entonces lo que tengo puesto Es que por aquí Se me colen los huesos Por aquí Bueno Los bones Los Eso es los huesos ¿Vale? Por aquí las flechas Y por aquí Pues todo lo demás Mierda Sin ningún tipo de filtro Que serían los arcos Y demás Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero poner aquí abajo Otro hopper ¿Vale? Que se enciende y se apague Con un botón Que yo le ponga aquí ¿Para qué quiero este hopper? Pues muy sencillo Porque Los arcos Como se generan muchos Arcos y armaduras El problema que tengo Mirad A ver si funciona esto Para que veáis Aquí tengo 7 Y aquí tengo 13 ¿Vale? Para que veáis el funcionamiento Ahí está mi dropper Soltando las cosas Y si os fijáis Aquí hay algunas Que me va dejando dentro Que son las que Se van por el costado Las otras Pues como veis Suben Y se me curan por aquí Y llegan A donde tienen que llegar Y aquí El resto de cosillas ¿Veis el casco ese que ha pasado? Pues aquí está Y básicamente es eso Lo que pasa es que Bueno Tengo que cambiar el mecanismo Que es lo que vamos a hacer ahora Y tengo que poner Esa curva Lo cual Pues bueno Me va a fastidiar un poco Tal y como lo tengo yo organizado Pero bueno Da igual No pasa nada Y esto es lo que estaba haciendo Así que ahora vamos a subir arriba Vamos a coger herramientitas Y nos vamos a poner el trabajo Y el siguiente episodio Espero Empezar Bueno El siguiente episodio seguramente Intentar hacerlo fuera de cámara Pero no prometo nada ¿Vale? Porque ando Bastante pilladete de tiempo Mañana tengo Una charla En la Fan & Sirius Acerca del modelo de negocio En ¿Cómo se llama? Modelo de negocio En En Juegos Para móviles Y Pues eso Tengo la charla Y no tengo mucho tiempo Y cosas de clase Y de trabajo Y demás Bla 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 ¿Son excusas? No No son excusas Os lo prometo De verdad Intento subir siempre que puedo ¿Vale? Excepto Bueno Excepto ahora Minecraft ¿Vale? Porque quería darme ese pequeño Paloncillo Que os he comentado Y ahora vamos a venir por aquí Tenemos que cogernos una chita Antes de irnos para abajo Esto para aquí Y esto para aquí Para aquí Vale Me voy a llevar también comida Para ahí abajo Porque si no me voy a morir Ahí de hambruna ¿Qué ganas tenía? O sea Es lo que me pasa Que Cojo de repente Pues digo Va Voy a parar un poco de Minecraft ¿Vale? Por no No quiero aburrirme nunca Es un juego que me gusta mucho Pero Yo creo que como cualquier juego Como cualquier cosa Cuando lo acabas explotando demasiado Pues te acabas O sea Después No es que me acabara cansando de Minecraft Sino que Me podía llegar A acabar cansando De Y no quería O sea No es un juego que quiera cansarme de él Porque me gusta muchísimo Y sobre todo este mundo Que me está molando Una barbaridad Todo lo que estoy haciendo Construyendo Con vosotros Y eso O sea Está Está muy guay O sea La verdad que este mundo Yo creo que es uno de los Mejores mundos survival Que he tenido Nunca O sea Está muy muy guapo Me está veniendo un zombie Por ahí a tocar las naricillas Nada Vamos a dejarlo así Y nos vamos ya para abajo Yo creo que Con esto Voy a llevar también Un poco de De piedra Un poco de esto ¿Dónde está? Así Así Esto lo voy a dejar así Y me voy a llevar tan bien Que me voy a llevar Cristal Por si acaso Porque tendré que romper Me voy a llevar cristal Me voy a llevar tan bien Que me voy a llevar yo de aquí Ah Esto Y esto Y esto Vale Por si acaso Por lo que pueda pasar Entonces nos vamos Para abajo Por eso Eh Oh Oh Buah Cuanto ha tardado En En reventarles esta espada Eh Pero no va a ser tan mágica Como parece Me llega a ver Reventar bien el creeper Igual le arranco la cabeza Seriamente A ver Pues eso Ya no me acuerdo Ni de lo que estaba diciendo Ah vale Si Pues eso Que tenía muchas ganas En el fondo ya de subirla Pero quería hacer una pausa Y bueno Eh Tengo muchas cosas abiertas Vale Ya estoy a provecho Pues que por ejemplo Eh Tengo por ahí pendiente Bueno no pendiente Sin más No me ha gustado Porque soy muy malo Vale El mapa de 15 seconds O sea Está muy guapo Y toda esa cosa Pero es que yo soy un puñetero manta En En lo que viene siendo El parkour Y pues eso El parkour Lo que ha hecho ha sido Que me Que me aburra De O sea Que me aburra De De subir el El 15 seconds Porque soy muy malo Y Me pico Puede ser Si puede ser Si me pico Venga va No es que A ver No me gusta Porque es por eso Ya está Soy muy malo tíos Ya está No pasa nada Oh 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 Se me tienen que subir Los malditos objetos Ahora Maldita sea Vale Voy a cogerlo Primero de todo De aquí voy a quitar El agua Corre 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 Ahí está Vale Y como veis aquí Anda Y como puede seguir Habiendo agua Pero que carajo No entiendo No entiendo nada ¿Por qué? Ah había doble agua Pues no sé La verdad que no sé ¿Por qué? Bueno Eso Tenemos por aquí Si os fijáis El mecanismo este Vale Que básicamente Os lo voy a destapar ahora Para que lo veáis Es una tontería No tiene ningún tipo de misterio Vale Es esto Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya está O sea Es esto ¿Vale? Es este mecanismo Que lo que hace Es que cuando hay aquí cosillas Pues mediante este Tal Le da un pulso aquí Que va soltando los Los ítems Entonces Lo que voy a hacer Es que en vez de llegarle A esto por aquí Le va a llegar Voy a dejar cositas En un cofre Pues le va Le va a llegar Las cosas Por un costadillo ¿Vale? Vamos a hacer así Y en vez de eso Pues eso Le va a llegar por aquí Las cosas Así Entonces Esto sería 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 Esto lo voy a quitar Todo este hielo Porque lo voy a necesitar Ahora Y no es plan de Voy a dejar cosillas También por ahí Cago en la leche Merche Vamos a dejar aquí La piedra también Que de momento No la necesitamos Y me voy a llevar Esto Esto ¿Veis? Con esto Vas partiendo Y no se No se gasta Esta es La magia Esto Vaya Vale Justo digo No voy a necesitar La piedra Pues si que la necesito Hala Toca tu pie Vale Vamos a dejar aquí Pues entonces Vamos a dejar Esto 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 A coger Piedra Así Piedra por un tubo Vale Vale Ahora vamos a coger aquí Vamos a poner Un, dos, tres Esto como era Vamos a poner Un, dos Dos de hielo O sea van Después del trope Dos de hielo Dos de esto Y uno, dos, tres Cuatro De tal Entonces aquí van Uno Dos A ver A ver que piense Quiero que me entre El problema es que quiero que entre todo aquí Un, dos, tres Respondo otra vez Esto según mis cálculos Iría tal que Así Vale Aquí esto iría Pa, 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 pa Así, así Voy a quitar este y este también Vale Para poder ir por aquí cuando me apetezca Si es que me apetece Y así Entonces aquí tendría los dos estos Palito, palito Aquí va a ir cristal Que ahora lo pongo Y aquí va a ir Uno, dos, tres El problema que tengo es O sea Tengo un problema Un fallo Un fallo de cálculo Vale Quiero que Esto vaya por aquí O sea Vir por aquí Hacia allá El problema es Como llegar hasta aquí Sin Sin liarla demasiado Vale O sea quiero Que esto Uno, dos, tres Y que aquí de la curva O sea por aquí venga el agua De la curva No va a ir Uno, dos, tres Cuatro Epa Justo quito la antorchilla Vale Así que si no Os vais a cegar Y luego vais Maldita hitbox de la antorcha Así Vale Aquí vamos a tener dos A ver Aquí hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Y ocho Vale Perfecto Entonces aquí iría Mi Dropper No, así está Perfecto Estoy haciendo un poco Así sobre la Ups Esto es un problema Creo Bueno Tampoco es tan problema Vale Ahora vamos a ver Por aquí Tenemos que llegar Hasta aquí Y por aquí Vamos a poner El mecanismo este Que va a ser el que va a alimentar Al Al dropper Vale Voy a hacerme un poco de hueco Vale No necesito tanto Obviamente Pero quiero hacerlo Para Trabajar con mayor comodidad Entonces Aquí vamos a poner Un comparador Delante del comparador Un bloque Delante del bloque Un repetidor Aquí Otro repetidor Y esto lo vamos a llenar Con reston Tal que así 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 Vale Perfecto Así Todo lo que yo meta aquí Ahí está Perfecto Me lo va a ir soltando Y por aquí Si yo echo una de agua Esto va a llegar Perfecto No No perfecto Me falta uno Me cago en la leche No Bueno Realmente debería dar Un poco igual ¿No? Ah Maldita sea Y aquí ya se me junta Con esto Que no mola Un Nada Pero si yo lleno Esto Esto Y esto Por aquí Vale Vamos a coger esto Y vamos a mover todo Un bloque Para atrás Aquí como tenemos esto No se nos va a juntar Vale Vamos a poner así 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 Una de estas aquí Una de estas aquí Un Voy a poner otro Un bloque De los que a mi me gustan De estos Aquí Vale Aquí el Dropper apuntando Para aquí Y aquí El comprador apuntando Para acá Y aquí Va a ir El otro de estos Perfecto Este lo puedo llenar Así Tal que así Bueno Por aquí Tiene que venir Por aquí Va a tener que venir Lo que viene siendo La magia De magic Entonces Esto así Y ahora a ver por aquí A ver donde salgo Ahí está Perfecto Pues si lo intento hacer A propósito Ni me sale Aquí estamos Quitamos esto 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 Creo yo Que el fallo Que me da Sería por eso O sea Que lo estoy haciendo Pero que tampoco Las tengo todas Conmigo Vamos A ver Lo hacemos así 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 Vale Por ahí Hemos oído Que me ha soltado La Esta Vale Aquí me ha soltado Los dos ítems Perfecto Por aquí Ahora Podría poner Esto así Vale Aquí tendré que Hacer un poco De magia También Con el tema De Que no aparezcan Zombies Entonces Voy a poner Esto así Creo que voy a coger Esta antorchita Esta antorchita La voy a poner Aquí Yo creo Si Y voy a quitar Esto Voy a quitar Tanto bloque Como he puesto Porque como algún día Me toque venir a hacer Mantenimiento Pues No me va a gustar Ni un pelo Entonces Eso por un lado Luego voy a coger Para aquí No sé si tapar esto Voy a taparlo No No voy a taparlo Maldita sea A ver Si meto aquí Cositas ¿Por qué ahora? Ah Leches Es que he quitado Que no era Así Vale Perfecto Vale Ahora lo que nos queda Es coger De aquí Nuestro cubo de agua Que ahora no tengo Me cago en la leche Un aison Porque eres tan tonto Del bote Bueno Afortunadamente Tenemos aquí Esto cerca Vale Ya digo En principio El problema Epa ¿A dónde estás yendo? Está por aquí En principio El problema Es el problema Según mis Entendimientos De reston Es por eso Lo que me ocurre ¿Vale? Pero no es fijo 100% Así que Después de esto Me tocará Actualizar mi tutorial Del elevador de ítems ¡Anda! Mira Un zombito Te llevaba tiempo Yendo ya Estabas mosqueando Bicho Y ahora me quedaría Por No sé si habrá por aquí Me gustaría Que hubiera Un poco de carbón Así a mano Sin que me tenga Que meter Muy Muy profundamente No, no Me gustaría Me voy a coger Esta antorcha Y esta otra ¿Pero dónde salís vosotros? ¿Pero qué estáis aquí De fiesta En mi casa Sin invitación? ¿O cómo va esto? A ver Esto por aquí Quiero poner Esto iluminadito ¿Vale? Para que no haya Ningún tipo de Problema Ni tal y cual ¿Vale? Eso está también iluminado Entonces aquí me quedaría Venir aquí Coger las dos Vallas Que las tengo aquí Y coger El cristal Que lo tengo aquí ¿Tú a dónde vas? Tengo que hacerme también Aquí transporte rápido Por el Nether No me había dado cuenta Vale Entonces aquí Me queda por poner Cristal aquí Cristal aquí Cristal aquí Y aquí ¿Vale? Y ahora me quedaría Poner cristal Aquí 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 Y aquí Sigo habiendo Un bug raro Aquí Con las cosillas Estas Vamos a ver Ahora que tal Que tal funciona Ahí está Ahora sí Que suben Todos los objetos Como veis Como yo os he dicho Vienen por el medio Y ahora vienen Absolutamente Todos Oh yeah Vale Por aquí Vamos a poner esto Tal que así Y aquí voy a poner Una torchita Aquí en medio Bien riga Que me va a servir Para que aquí No me salga Ningún bichillo Entonces voy a cerrar esto Voy a tapar aquí Esta zona Voy a tapar aquí Esta otra zona Y tengo aquí Una maravillosa Trampa de esqueletos Que es la leche O sea Esto es Hostia Que susto Joder Que susto Que susto Más tonto Vale Con esto ya Pues aprovecho Todo al 100% Todos los materiales Que me sueltan Los esqueletos Porque ya os digo Que Estoy un poco Desaprovechado Tú no sé Que andas aquí Y vas a ir a ver A tus hermanos A intentarle salvar Pero estoy yo Y te mato Y punto Vale Como veis Ahora ya Me funciona todo Correctamente Vale Y Vale Que más cosas Quiero hacer No sé Cuanto tiempo llevo Joder Cuanto tiempo llevo Creo que lo voy a dejar Por aquí Madre mía Pero si me he enrollado Al final Vale Vamos a dejarlo Por aquí Para el siguiente episodio O sea No quería hacer un episodio Muy largo Más que nada También porque No tengo mucho tiempo Pero bueno Os he enseñado un poco El mundo Y hemos hecho esto de aquí Juntitos Vale Que es Pues un mecanismo Tonto y así Pero bueno Me ha hecho ilusión El hecho de Volver a haber empezado La serie Que ya tenía muchas ganas De cogerla con fuerza Y Y lo dicho Vale Que Que espero que os haya gustado El El episodio de hoy Si es así Darle un like Y Y si queréis más O sea Estar al día De más vídeos De estos Pues podéis suscribiros Al canal Vale Como siempre digo Y nada Para el siguiente episodio Pues vamos a hacer también Cositas chulis Una cosilla aquí Un mecanismo aquí Que igual os mola Y también Vamos a hacer Que más vamos a hacer Un mecanismo aquí Que mola Dos mecanismos aquí Que molan Dos A falta de uno Dos Y por otro lado En el siguiente episodio Empezaremos con la Trampa de brujas Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo